La noche vemos por ahí Que ni el Santiago ni el Atrasea Ya no te vemos por ahí Ya no te vemos por ahí Que ni el Santiago ni el Atrasea Ya no te vemos por ahí Que ni el Santiago ni el Atrasea Ya no te vemos por ahí Que ni el Santiago ni el Atrasea Que ni el Santiago ni el Atrasea Ya no te vemos por ahí ¡Ale! 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 La noche se viste en el Corico Y yo me vito de hombre Todos los niños Ya no te vemos por ahí 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 la baila, la baila, la baila, la baila, la baila bailamos viajar a cielo Pa' ver un amigo que piensas Ay, un jardín de romperla que a todos los detencios me derrotan Ay, mañana, gente Pa' que quiero la primavera si ya no te tengo a ti Ay, mañana sin ti Pa' que quiero la primavera si ya no te tengo a ti ¡Ay, ay, ay!